1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Y te puede agarrar Y te puede comer Si te puede agarrar Y te puede agarrar ¡El gozador! ¡Píntame la cancha! ¡Un, dos, tres! ¡Ritmo! ¡Un, dos, tres! ¡Ritmo! ¡Un, dos, tres! ¡Ritmo! No juegas con el diablo No juegas con el diablo El diablo come candela No juegas con el diablo El diablo come candela Y te puede agarrar Y te puede comer Este y délo pa'aqui Este y délo pa'allá Y te puede agarrar Y te puede comer ¡Gracias! Música 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 Música